El más grande que enseñó a los contrarios de Sevilla. Y está levantando abajo aquí, va por ellos. Y mi izquierdo va a volar a mí en el cielo. Los pobres iguales, valientes. Que el huino de los terceros. ¡Ahí está ahí! Está ahí no de frente con él. ¡Ahí está ahí no de frente!